Illuminati es un juego de cartas creado por el estadounidense Steve Jackson en 1982. Premiado con el premio Origins en el año 1983 como mejor juego de mesa de ciencia ficción. Illuminati consiste en que cada jugador es uno de los grandes grupos de conspiración del mundo, tales como los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc. Durante el juego todos los jugadores irán sumando a su red o zona de juego grupos representados por más cartas con las que hacerse más poderosos y alcanzar su objetivo de victoria, que es diferente para cada grupo de conspiración. La gran mayoría de cartas del juego hacen crítica de la sociedad estadounidense con grandes dosis de humor y juegos de palabras. Muchos de los dibujos esconden multitud de detalles y bromas. Corría el año 1994 cuando la CIA registró inquisitivamente la empresa de un señor llamado Steve Jackson, inventor de un juego de cartas que describía con demasiadas coincidencias algunos de los hechos más dañinos que acaecerían a la humanidad en los siguientes años. La CIA requisó todo el material informático de la empresa de Jackson. Sin embargo, quedaron las copias de su juego de cartas que, básicamente describía como dominar el mundo a través de malvadas artimañas como la demolición de las pandemias, reducción de la población, control mental, guerra de sexos, falsificación de la historia, armas climáticas. Obviamente, Steve Jackson predecía en sus cartas demasiadas coincidencias con la realidad venidera que alguien muy poderoso no quería que se desvelaran. ¿Cómo es posible que alguien conociera los peores acontecimientos venideros y los plasmara con tanta certeza en un juego de cartas? Carta del expresidente Esta carta con la famosa frase Enogue y Zenogue Aparece un rostro con un gran parecido al expresidente Esta sombra más porque va acompañada de su famosa frase Y nosotros te protegeré, eso puedo decirte Y nosotros te diré ¡Ciado es suficiente! ¡Ciado es suficiente! Los atentados de las La más gráfica y controvertida de las cartas de Illuminati Parece sacada de un fotograma de los ataques No obstante, las cartas no hacen referencia a ningún avión sino a Anuk Es decir, una bomba nuclear Dando alas a quienes sostienen que las Gemelas se vinieron abajo por obra de una demolición controlada El ataque al Si el ataque a las Aún genera dudas entre muchos estadounidenses El atentado contra el Es aún más controvertido Con o sin avión La carta del juego es inquietantemente parecida a las imágenes del atentado contra el edificio militar La NASA y la Tierra plana En la primera carta podemos ver un astronauta o actor en un estudio de grabación Esto representa la falsificación de la llegada del hombre a la luna Por otro lado tenemos una carta con la imagen de la Tierra plana En esta podemos leer la siguiente frase La gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo